El día 14 de septiembre, que es domingo, tenemos cicloturismo General de Esa Puente de los Molles, que es algo muy importante, muy interesante, que está trabajando la comisión de la Ruta 158 con cantinas y haciendo eventos para poder juntar el dinero para solventar esta actividad que está linda, que hay mucha gente que está acostumbrada a hacer este tipo de cicloturismo. Y bueno, sabiendo que mucha gente también viene a General de Esa porque sabe que es una organización muy buena y esta gente trabaja muy bien. Lo que promete, lo cumple, lo van a recibir a la gente con alguna sorpresa, algunos sorteos, y se va a hacer del 14 de septiembre. Y también el 14 tenemos el Encuentro Regional de Hockey a través del Corredor Deportivo Municipal, que bueno, que hasta el momento venimos muy bien con el Corredor, tuvimos un encuentro de volei el sábado pasado, muy bueno, muy lindo, con mucha gente, nos visitó gente de todos lados, desde Río Tercero hasta Adelia María, con casi 200 chicos en el salón. Así que algo muy importante y bueno, esperemos que también el tiempo nos acompañe y que se pueda hacer una buena jornada de hockey. Eso es el día 14. De ahí pasamos al viernes 19, que tenemos lo que para nosotros es algo muy, muy importante, son todas las cosas muy importantes, pero esto es especial, porque es las Olimpíadas especiales. Para chicos con capacidades diferentes, que participamos junto con los chicos nuestros de acá de Generalesa, de Amanecer y de APAD, y bueno, y todos los chicos de la zona. Con muchas cosas lindas, con mucho esfuerzo de mucha gente, porque hoy a través de Acción Social se va a dar de comer, digamos, se le va a dar sándwich a los chicos en forma gratuita, a todos los chicos, más dos profes que vengan de cada delegación. Vamos a tener títres, vamos a tener las jornadas de actividades atléticas, actividades deportivas y también a través de Laura Mazina, con su centro de equitación, que se ha comprometido, ya nos tenemos que rejuntar con Laura, para hacer un pequeño circuito con los caballos. Para que los chicos, el que se anima, pueda disfrutar también de lo que es la equitación, que sabemos que es algo muy importante, porque hay algo que se llama equinoterapia, que es para trabajar en cuanto a la salud de los chicos con capacidades diferentes. Así que bueno, estamos con el día 19 en esta jornada, el día 20 tenemos las Olimpiadas Intermunicipales, que apuntada más a los muchachos de servicios públicos de la municipalidad, ya están trabajando porque están entrenando con sus equipos de fútbol, con los que juegan en los boches, con los que juegan en el truco, y es una jornada muy linda porque la pasan muy bien, donde se comen un buen asado después, y bueno, participan todos los compañeros que son ellos del corralón de servicios públicos, y viene gente también de la zona, así que se va a desarrollar en el predio del DSFV Club, que también quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a toda la gente de la Comisión del DSFV Club, que nos cede las interacciones gratuitamente para la municipalidad generalizada, eso es muy importante. Así que, y el día 21 vamos a cerrar ese fin de semana con la gran fiesta de la primavera, que se va a desarrollar en el Polideportivo Municipal, y que es algo muy lindo porque se va a inaugurar la pista del skate park. Estamos preparando junto con la gente de Río Cuarto, que estuvo en la organización de la inauguración de la pista de Río Cuarto, que fue muy buena, una jornada especial en Dehesa, donde nos van a visitar, hasta el momento tenemos dos chicos que andan en el skate, que son a nivel nacional e internacional, van a estar en Dehesa, van a hacer una demostración en lo que es la inauguración, pero después va a haber alguna, tiene un nombre especial que a mí no me sale, en este momento, pero una especie de competencia, donde va a haber premiación para los chicos, y también el BMX, a través de Gaspar Guendulain, que va a venir Gaspar, que sabemos que es un máximo que tenemos en la zona, y la gente también que lo acompaña a él, que son de Córdoba, dos pibes más, uno de Jesús María y el otro de Robollito, que también van a estar acá con nosotros, haciendo una demostración, y una vez que terminemos la inauguración de la pista, después seguimos con la jornada toda la tarde, y bueno, va a haber música, va a haber dos bandas de rock seguro, y la banda chula también va a estar, a través de la Secretaría de Juventud, esto siempre estamos trabajando en conjunto, con juventud, con cultura, deporte, sabemos que acá en la municipalidad tenemos varias áreas, pero siempre trabajamos en conjunto, en muchas cosas que hacemos, así que eso es muy importante, porque el trabajo en el equipo te da muy buenos resultados, así que para nosotros es muy importante, toda esta programación que tenemos, sabíamos que estos dos meses iban a ser a full, y vamos a terminar el 27 de septiembre, que es sábado, en la plaza del barrio Saitero B, que está sobre la calle de La Rioja, con la jornada de Juguemos en el Barrio, lo vamos a retomar.